Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí en Falgai 7 de Julio del 2022 Donde tenemos los desafíos semanales de esta nueva semanita número 3 de Falgai que apenas va comenzando Apenas terminamos las dos semanitas anteriores, así que vamos a analizar los desafíos y la forma más fácil para poder completarlos Y también les recuerdo amiguitos que ya están los desafíos de Abstergo Donde puedes obtener objetos totalmente gratis y solo quedan 5 días para terminarlos, para que estén ahí muy atentos Ya tenemos la guía completa, subí aquí al canal para que te des una vueltecita muchacho Y recuerda estar suscrito, activar la campanita y seguirme en redes sociales, los links en la descripción Principalmente en Discord, que ahí avisamos cuando estamos en directo, para que le caigas por allá muchacho Así que vamos a comenzar con esto, y aquí tenemos ya las semanales totalmente nuevas y fresquitas Que de hecho, casualmente la primera ya la terminé, el cual es gana cualquier show Ahora les explico cuál es la forma más fácil de ganar en esta semana Y solo van a tener 5 días para poder hacer lo que es con el nuevo evento Que de hecho literalmente la primera partida que jugué, ya tal cual tengo esto Y les dan tal cual dos niveles en su pasecito de temporada de Fall Guys Las comunes, vamos a irlas viendo muchachos, que el cual dice Corre 30 mil metros en cualquier ronda Esto va saliendo totalmente fácil, jugando cualquier cosa literal Esto les va a tener saliendo tarde o temprano Luego dice, consiga al menos una medalla de oro en cualquier ronda Esto me la dieron tal cual, simplemente terminando el siguiente modo de juego Lo cual les vamos a explicar Pero si lo quieres jugar en los shows normales, lo puedes ir jugando Pero es llegar en primero, entonces ahí cuidado con eso O si juegas en los de equipos y tú pasas, tal cual te van dando las de oro Luego juega cualquier ronda en cualquier show Tal cual como dice, juega cualquier cosa que se te dé la gana Duos, escuadrones, solitario, cualquier modo Vas a completar esto tarde o temprano Luego lleva objetos un total de 200 segundos Esto se tiene que hacer en el nuevo modo de juego Que es mucho más sencillo hacerlo en este lado El cual es el de dulces ladronzuelos En el cual tú estás tanto en un equipo como de guardias Como en un equipo de ladronzuelos Y los ladronzuelos se pueden hacer invisibles y robar los caramelos o los dulces a los guardias En este punto cuando tú te lleves el dulce Ahí te va contando el tema de los 200 segundos Que ahorita lo vamos a jugar para que lo vayan viendo De hecho jugando también en este modo de juego Literalmente son ladrones y el equipo de los ladronzuelos gana uno u otro Entonces el tema de ganar el show es mucho más sencillo en este modo de juego Vale, entonces ahí fue donde lo pude conseguir tan rápido Continuemos con lo siguiente Ok, dice Lleva objetos un total de 200 segundos 1300, de hecho cada misión casi te da 2 niveles Lo cual está muy perfecto Ya sabemos que si completamos todo esto Podemos sacar hasta 10 niveles en nuestro pase Lo cual está muy genial Y el final dice Agarra jugadores de un equipo rival 15 veces Esto también lo puedes hacer más sencillo Si de repente les toca juegos de equipos Pero también en dulces ladronzuelos lo podemos hacer Si ustedes juegan como guardias De hecho tengo 5 yo ahí ya hechos Porque jugué como guardias y estuve capturando a los ladronzuelos Así que vamos a probar una partida de dulces ladronzuelos Para que lo vayan viendo Donde literalmente creo que los más complicados Que es el de gana un show Que a veces a mucha gente se le puede complicar El de gana un show El de lleva objetos un total de 200 segundos Solo se puede hacer cuando somos los ladronzuelos Y el de agarra jugadores de un equipo rival Esto es jugando como guardia Así que no se preocupen Simplemente recuerden seleccionar el modo de juego Que es nuevo Y vamos a darle jugar Para que vayan probando este modo de juego Igual ustedes no lo han visto Pero antes de que Falgas fuera gratis Este modo ya lo habían probado Entonces este ya lo había jugado tal cual Así que pues bueno vamos a darle Vamos a ver de que nos toca Pero los desafíos los pueden hacer Tanto de ladron como de guardia Y al mismo tiempo Pueden ir haciendo sus desafíos o misiones Del evento Que es literalmente jugar a este modo de juego Lo cual creo que por cierta parte Les puede quedar bastante bastante bueno Así que bueno Creo que nos toca No se de que nos toca jugar Pero ahorita iremos viendo Y tal cual si ustedes pasan Les dan la medalla de oro Que también les ayuda con las misiones Ahí ponen a los guardias Cuidado a los dulces Nosotros no se que somos Creo que somos guardias No estoy muy seguro Ahorita lo veremos No Soy ladronzuelo muchachos Estoy invisible Solo que Recuerden que cuando caminamos O digo Cuando vamos corriendo Dejamos de ser invisibles Así que Primero vamos a ir tratando De correr Lo más que podamos Y yo aquí me quedo paradito Para que no me vean Me quedo parado Para que no me detecte ese bro Me quedo parado Para que no me detecte Y nos movemos Fuga Fuga muchacho Fuga 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 Aquí yo ya llevo el objeto Y ese tema de 200 segundos Se va a hacer mucho más sencillo Dejamos el dulcecito No inventes Que soy el único Que ha llevado el dulce Que pech bro Bueno apenas Vamos dos Mira me quedo aquí parado Avanzamos Avanzamos Me llevo otro Hombre Nos andamos burlando Bastante de Rigo Vamos por Aquí hay un guardia Hay un guardia Está acá adelante Que maldito Así me encontró Pero bueno Llevé dos dulces Justo por eso Me quedé parado Libérenos Libérenos Por favor Vale Nos acaban de liberar Y justo aquí había un dulce Lo vi a esta que venía Venga 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 7 de 12 Lo engañé Lo engañé Que si se quedan parados Se quedan invisibles Tal cual Recomendación Muchachos El protip Ahí está Vamos por acá Vamos por acá Vale Llevamos dulce Llevamos dulce Vamos con los dulces Muchachos Vamos con los dulces A todo Me quedo parado Aquí hay un guardia Me quedo parado Aquí El guardia Solo está esperando Anotamos otro Somos muy buenos Muchachos Solo nos falta llevar uno Solo nos falta llevar uno Aquí ya me están cuidando Engañadísimo Bro Ruleadísimo Ganamos Ganamos GG Ganamos Muchachos Vale Pues como ladronzuelos Ya ganamos De hecho En la guía del canal De los desafíos Ganamos como guardia Y ahora en esta Ya ganamos como ladronzuelos Ahí está el tip Muchachos Tal cual Ya tienen una partida De cada una De hecho Posiblemente voy a subir El como lo puedan ganar Sencillo Porque creo que Estamos bastante Bastante Buenitos Aquí Vale Así que pues bueno Dejen un pedazo de like Suscríbanse al canal Muchachos Para apoyar esto Y pues vean Literalmente Los desafíos semanales Están yendo Bastante Bastante Flamita De hecho Hasta aquí Dos desafíos Del evento Así que la verdad Que bastante bien Diría yo Está muy divertido El modo de juego Es algo muy nuevo De hecho Fue del último Que sacaron Antes de que fuera Gratis Tal cual Y este modo de juego Está muy divertido La verdad Está súper divertido Y Vamos a ponerles En la parte De los desafíos Para ver cómo Jugamos en la semanal Ya vieron El de ganar Ya lo hicimos más veces El de conseguir Al menos una media de oro Ya llevamos dos de cinco Juego cualquier ronda El de cualquier ronda Así háganlo Jugando solitario O otro modo Porque aquí va a ser muy difícil Tener que jugar 35 rondas Se me hace mucho Lleva objetos Un total de 200 segundos Hicimos casi la mitad Del desafío En una partida Lo cual está muy bien Y el de agarra jugadores Esto tiene que ser Pues tal cual Como guardia Pero les ayuda también Junto con los desafíos De el evento Que de hecho Pues ya hicimos Casi todos Ya me falta Muy poquito realmente Así que pues como bueno Nos vemos en la siguiente Y bye Bye